Saludos Frenchy Lovers, bienvenidos nuevamente por aquí Magdi de BV French Bulldog. Como siempre le damos las gracias por la sintonía, bienvenidos a nuestro canal. Para nosotros es un placer que siempre nos vean, comenten y nos den el apoyo que nos están dando. Agradecidos por eso siempre. En el día de hoy tenemos un episodio de esos que a ustedes les gusta, de esos que les revelamos truquitos, les revelamos tips, les damos secretos de los productos que utilizamos y básicamente lo que vamos a estar enseñándoles es cómo nosotros llevamos a cabo el proceso de aseo de nuestro Frenchy. Quiero aclarar que esto que vamos a estar diciendo en el día de hoy sirve y es práctico para cualquier raza de pelo corto y en particular vamos a hacer mucho énfasis en la hora del baño. Qué precauciones debemos tener cuando estamos trabajando con una raza brachiocefálica, una raza chata como lo es el French Bulldog. Habiendo dicho eso, siempre quiero aclarar, siempre es muy importante recalcar que lo que aquí vamos a estar hablando, los productos que yo les voy a estar enseñando, todo lo que nosotros vamos a mencionar no constituye ni sustituye una consulta veterinaria y previo a usted incorporar cualquiera de los consejitos, cualquiera de las recomendaciones que aquí le damos, usted debe consultar con su médico veterinario de preferencia. Recuerde que su médico veterinario es la única persona realmente capacitada para decirle que sí y que no. Así que habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Voy a hacerlo hoy de una manera diferente. Voy a darle un resumen de las cositas que vamos a usar, pero como el vídeo de hoy es práctico, lo vamos a hacer en vivo, a color, con ustedes aquí, utilizando unos modelos que ustedes quieren mucho. Ustedes, Inora, nuestra Chocotán, hija de Giuseppe, una perrita hermosa. De verdad que yo la miro y me siento tan contenta y orgullosa de tenerla con nosotros. Sé que muchos de ustedes la quieren mucho. Siempre que la llevamos a los eventos nos preguntan. Así que hoy ella va a ser la modelo y le vamos a estar enseñando paso a paso cómo hacer el proceso. Eso es algo que tenía mucho deseo de hacer en un vídeo. No meramente sentarme y explicarle, sino sentarme y mostrarle realmente cómo lo hacemos. Así que bueno, ustedes saben que yo hablo mucho. Déjame enfocarme en lo que iba a hacer. ¿Qué vamos a estar utilizando? Nosotros utilizamos siempre champús que sean concentrados. Cuando comenzamos, inicialmente utilizábamos otro tipo de champú, porque realmente era una decisión basada, lo veíamos y decíamos, es más económico, estos champús concentrados son más caros. Pero realmente a largo plazo, cuando usted tiene más de un perro, se va a dar cuenta que los champús concentrados, aunque inicialmente parece, representa un costo mayor, a largo plazo usted se va a borrar, porque este champú se diluye y rinde un montón. Este es de la marca Artero, es un champú bien básico para todo tipo de pelo, tiene desengrasante, pero realmente usted puede utilizar la marca que usted quiera. Cuando escoja la marca, siempre pregunte en la tienda de grooming, que en Puerto Rico hay muchísimas tiendas que suplen productos, siempre pregúntele al empleado cuáles son las instrucciones para diluirlos, en caso de que el empaque no lo tenga. Estos champús se diluyen con agua, les voy a mostrar cómo se hace y les voy a dar un consejo, un truquito que no lo dicen las instrucciones. Utilizamos champú violeta para lo que son las manchas y los colores claros, el champú que utilizamos para la cara, el líquido que utilizamos para el flush de los oídos antes de limpiarlo. Utilizamos para limpiar los oídos estos pañitos de algodón. Para el secado utilizamos este blower, les voy a explicar por qué es bien importante secarlo con blower. Un truquito que les voy a revelar antes de utilizar el blower, que eso se lo vamos a... Yo estoy segura que muchos de ustedes no lo saben y les vamos a contar aquí, es súper útil. Cómo cortar las uñas y bien importante, vamos a comenzar con lo que es el deslanado. Le voy a dar en detalle ella mismo lo que es. Así que nada, familia, vamos a comenzar con el proceso. Bueno, aquí ya tenemos a nuestra modelo del día de hoy. Esperemos que coopere, como usualmente coopera. Bueno, vamos a enseñarle a hacer el proceso del deslanado, que es lo que comúnmente llamamos el deshading. Esto es muy importante, particularmente en las razas de pelo corto, porque ustedes saben que los que somos dueños de perros de pelito de pelo corto siempre estamos con el problema de los pelitos en el piso, en la casa, etc. Y este procedimiento nos va a ayudar. Aparte de que le va a dar brillo al perro. Lo que vamos a hacer en este proceso básicamente es ir removiendo las capas de pelo muerto. Yo tengo dos equipos para este proceso, el Forminator y la manopla de goma. Yo les voy a ser bien honestas. Yo prefiero la manopla de goma. Es súper económica, es súper fácil de limpiar y, no sé, me siento más cómoda cuando trabajo el perro. Nosotros estamos utilizando en el día de hoy una mesa específicamente para el aseo de las mascotas. La compramos en Amazon, pero hay muchísimas tiendas en Puerto Rico que las tienen también. Siempre, verdad, hago hincapié en eso porque hay muchas tiendas de groomers, hay muchos emprendedores aquí en Puerto Rico trayendo equipos de calidad. Y en la medida, verdad, que nosotros les demos el apoyo, pues los vamos a ayudar a ellos también y nos ayudamos a nosotros. Muchos de los productos que yo les voy a estar mostrando como champú, etc., los compramos aquí local. Así que nada, vamos al grano. Esta mesa tiene para, verdad, tener un poquito más de control en animales que así lo necesiten. Pero nada, el deshading lo que vamos a hacer es que nos colocamos la manopla en la mano y vamos a ir cepillando el animal en todo el cuerpo. Este procedimiento es recomendable que se realice por lo menos una vez a la semana y siempre, siempre, siempre lo debes realizar antes del baño porque tenemos que remover todas estas capas de pelo muerto antes de bañarlo. Si no, no va a servir de nada. ¿Cuánto tiempo va a tomar este proceso? Pues la realidad es que puede tomarle varios minutos, 10, 15 minutos, hasta más. Porque el tiempo que le vaya a tomar va a depender de lo consistente que usted sea con su mascota, verdad, en lo que es la prevención semanal de este proceso, de realizar este proceso. Ella va a ir, verdad, vamos a ir pasando, cada vez va a ir removiendo más capas de pelo, como le mencioné, este es el pelito muerto, que si no lo cogemos aquí va a estar por el pelo de la casa, créame. Así que nada, usted va a repetir este proceso cuantas veces sea necesario hasta que usted note que el animal, el perro, deje de botarlo. Usted va a notar en la medida que usted lo siga haciendo, que se va a ir pegando a la goma el pelito que usted vaya removiendo. ¿Está bien? Bueno, espero que tengamos aclarado, verdad, cómo se hace el proceso de de shading. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el corte de las uñas. Bueno, para el corte de las uñas, cuando son popis utilizamos este tipo de accesorio así, tijera como tal, cuando son más grandes, utilizamos este tipo de cortador de uñas. Y lo que me gusta de este cortador de uñas es, lo verdad, tiene esta pieza, esta pieza, que cuando tú vas a cortar la uña, la pones contra el corta uñas y te sirve como una, te sirve como guía hasta donde tú puedes llegar a cortar la uña. ¿Qué precaución tenemos que tener cuando cortamos la uña? Pues con la vena, verdad, en la medida, igual por lo mismo, en la medida que nosotros como dueños de mascotas seamos consistentes en su aseo, pues eventualmente vamos a tener menos accidentes al cortar la uña. Si tuviste el accidente, ¿qué pasa? A mí me pasa también, eso nos pasa a todos. Recuerden siempre, lo hemos mencionado en otros videos, podemos utilizar el Stip-Tick Powder. Esto también viene en gel. Básicamente esto es un polvito que cuando cortamos la uña un poquito de más y cogemos la vena y empieza a sangrar, funciona como un, como detiene el sangrado, es antihemorrágico, detiene el sangrado y me parece que también tiene para aliviar el dolor en caso de que lastimemos, vuela un poquito más de la cuenta. Importante, no sé si sabían, si tienen algún perrito, verdad, que en este tipo de situaciones se pone nerviosa, se pone agresivo, que vamos, son cosas que pueden pasar, no podemos perder de perspectiva, que estamos trabajando con animales y en la medida, vuelvo y repito, que nosotros no seamos consistentes, pues todos estos tipos de situaciones le van a provocar estrellas a la mascota. En la medida que nosotros seamos consistentes y los expongamos desde pequeños a todos estos procesos, pues ellos van a reaccionar de una mejor manera. Si tienes un perrito que no reacciona más, no reacciona bien y es así de chato, obviamente los bozales tradicionales no te van a funcionar, pues sepa que vienen este tipo de bozales para razas chatas, esto quiere decir que lo puedes utilizar con French Bulldog, English Bulldog, Chih Tzu, you name it, Pox, todas las razas que no tengan el hocico largo. Lo vas a colocar de esta manera, lo voy a enseñar rapidito, con ignorar no es necesario porque ella es súper dócil y está acostumbrada, pero nada, lo vamos a colocar de esta forma, pasar las orejitas y cierra, básicamente así es que va a funcionar. Pero con esta chica no hace falta. Vamos al grano, como le mencioné, en perros, ya en perros adultos utilizo este tipo de herramientas, hasta donde usted debe cortar. Pues mire, usted lo que le va a poner es que va a mirar la uña contra la superficie. La uña no debe tocar el piso, la mesa, la superficie donde esté el animal y esa va a ser su medida. Si usted va a competir, pues generalmente cuando los perros se van a poner en mes y van a competir la uña, se corta un poquito más pegada al dedo como tal, para crear la apariencia, se utiliza mucho el término cat fit, para crear esa apariencia de los puñitos. Ella no va a poner en una mesa, no va a competir. Así que yo meramente le voy a cortar los bordecitos, ella las tiene bastante cortas y le voy a mostrar básicamente el proceso. Déjame ver si me deja con esta patita. Me funciona mucho doblar la pata hacia atrás, me ayuda a tener mayor control de ella. Doblo la patita hacia atrás y entonces voy cortando. Ella se pone así menos nerviosa y me ayuda a tener mejor control de la pata que quiero trabajar. La voy a ir del otro lado, repito proceso, doblo la pata hacia atrás y voy cortando. Hágalo rápido, no lo piense. Si usted lo piensa mucho, el perro se pone nervioso. Usted tiene que transmitir seguridad a su animal. Y terminamos de cortar. Este proceso lo vas a repetir en las cuatro patas. Posterior a cortar las uñas, ¿verdad? Nos miramos, nos aseguramos que no está tocando la superficie. Para mí es algo que tiene, me satisface, me gusta, ayuda a su motilidad. El propósito de cortar las uñas, familia, es que el perro pueda tener camines de manera correcta y no le afecte su motilidad. Si hubiéramos cortado además, el polvito literalmente es cuestión de ponernos la uña y de tener sangrado. A mí me gusta después de cortarlas, limarlas. Tengo uno que es eléctrico, pero ese es bien potente y lo usa Gustavo en otro video que Gustavo les enseñe. En este video, como soy yo la que está aquí, pues yo lo voy a mostrar. Yo utilizo este de batería. ¿Por qué me gusta limarla? Porque como estos chicos se pasan en la falda de nosotros y nos brincan encima todo el tiempo, si no las limo después de cortarla, la uña queda literalmente como más porosa, como más puntiaguda y nos raspan. Y con esto yo lo que hago es que le voy dando una forma como tipo redonda y le bajo cada vez más la vena con la lima. Recuerde siempre que la primera vez que usted utiliza este tipo de instrumentos, el perro se va a poner nervioso. Primero porque tiene un sonido un poco fuerte, emite vibraciones y usted en la medida que sea consistente y lo vaya acostumbrando, pues el perro cada vez va a reaccionar mejor. Cogemos cada uña con mucha paciencia y le vamos aislando una forma como redondita en la punta. Este proceso lo van a repetir en las cuatro patas. Vamos ahora al proceso del baño. Bueno, para comenzar el proceso del baño, comenzamos utilizando el mixing bottle, la botella para mezclar el champú con el agua. Aquí le quiero dar varios consejos. Primero, el agua que utilicen para mezclarlo que esté tibia. Segundo, usted va a echar el champú, el agua, pero no lo va a mezclar hasta que lo vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque una vez usted lo mezcle y cree espuma, usted está activando el champú. Si usted no lo activa y pasa cualquier cosita y no pudo bañar los perros, usted lo deja quietecito y puede esperar varios días y retomar el baño con la mezcla, con esta mezcla que hizo. Si por el contrario usted lo activa, lo que le sobre, lo que no utilice o si no pudo bañar el perro, en 24 horas lo debe descartar porque ya lo activó. ¿Cómo lo vamos a activar? Súper sencillo. Lo vamos a menear de lado a lado y vamos a ver que los colores se van a ver más homogéneos, se van a mezclar y vamos a crear más espuma. Consejo que les quiero dar. Nosotros hacemos el primer baño en seco. Hemos notado que cuando hacemos el primer baño en seco, el efecto, el buen olor del baño dura más por tiempo más prolongado y esto tiene una razón de ser. No es porque Magdi se levantó un día y dijo quiero hacer un baño en seco. La razón de ser es que ahora mismo la perra, los perros, antes de bañarlo tienen los poros abiertos. Si yo mezclo esto con agua tibia como les mencioné y hago el primer baño en seco, voy a remover, voy a limpiar y voy a remover todo ese odor porque los poros están abiertos. Si por el contrario yo la mojo y Maxime si es con agua fría, esos poros se van a cerrar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a bañarlo, va a terminar con buen olor, pero ya en un día o dos días el perro va a pestar. Así que consejo, pónganlo en práctica. Si le funciona me cuentan, para nosotros ha sido bien efectivo. Agua tibia, mezclamos y primer baño en seco. En el caso de Inora, que tiene unos tan points tan claritos, nosotros en el área de los tan points los lavamos con champú violeta. Literalmente compré cualquiera, todos son iguales. No sé, yo no he notado diferencia entre una marca y la otra. Este en particular se diluye o lo puedes usar puro. Yo, si fuera a utilizarlo para un perro como Touché, por ejemplo, que es nuestro Platinum Fluffy, nuestro New Shell Platinum Fluffy, que es tan clarito, pues yo lo diluyo y lo baño completo con esto. Pero en el caso de Inora, yo se lo voy a poner puro en lo que son las patitas, los cachetes y las cejas. Digo las cejas, las machitas de tan points que tiene en la cara. Y adicional a eso, todos mis perros, yo utilizo para la cara un champú que sea para los lagrimales y para la cara en específico, para que no les arda. En este caso, tengo esta marca iEnvy, pero usualmente el que utilizo es el champú de bebé tradicional. Es más económico, es práctico, funciona súper bien y es súper suave para la cara de ellos. Este es el que tengo en estos momentos, así que este es el que voy a utilizar. Se lo pongo, se lo dejo cinco minutos en la cara, al igual que lo de los tan points. Voy a comenzar lavando la cara. Déjame quitarme un poquito porque tengo un poco de jabón y no quiero lastimarla ni que le vaya a arder. Un consejo bien importante, siempre que vayamos a trabajar el aseo de un Frenchie o de cualquier raza que sea chata, vamos a tener especial cuidado con tres cosas. Los ojos, los ojos de esta raza, al igual que los pox, los jitsu, son como más brotaditos, ¿verdad? Pues tenemos que tener precaución con los ojos. Las orejas, cuando vamos a trabajar el área de las orejas y a remover el jabón, siempre las vamos a poner hacia abajo para que no entre líquido al canal y termine y redunde, ¿verdad? En una infección de oído. Y con la nariz, porque estos perros son tan chatos, ¿verdad? No tienen hocico, no queremos que el líquido entre hacia la nariz. Así que, bueno, vamos a comenzar. Este shampoo de la cara es como una espuma. En el caso de Inora, como ella es tan arrugada, ya tiene las arrugas bien gruesas, y esto, ¿verdad? Me parece que es súper relevante hoy en día que los Big Road Frenchies están de moda. Pues todos estos perros que tienen arrugas pronunciadas, tenemos que tratar de levantar la arruga y lavarlo. Esa área siempre tiene que estar limpia y siempre tiene que mantenerse seca, porque si no, va a comenzar a acumular hongo. Va a retener humedad y, consecuentemente, le va a dar hongo. Así que lo limpiamos bien y se lo dejamos cinco minutos. Levante la arrugita, levante la arrugita y con sus dedos vaya frotando hasta que usted sienta que está removiendo todo el sucio que ahí está acumulado. Lavado en seco. Le echamos el lavado en seco. Siempre que usted lo vaya a restregar, ¿verdad? Siempre hágalo de forma circular. Con el lavado en seco, como ya le expliqué, los poros están abiertos y estamos aquí limpiando, haciendo una limpieza profunda y removiendo todo ese mal olor que tiene el perro. Repetimos este procedimiento, ¿verdad? Se lo echamos por todo el cuerpo. Lo restregamos bien. El shampoo violeta, como les mencioné, ayuda a remover este color como amarillento, ya sea por el pipi, por la babita de ellos cuando se lamen las patas. Y en el caso de Inora yo nada más lo uso en las patitas, en el fondillito, donde tiene el tampo. Para el baño, familia, no les mencioné, yo estoy utilizando esta bañera que tiene collar integrado. En el caso de Inora ella es bien fácil de trabajarla, pero si fuera un perrito más inquieto lo amarramos. De igual forma usted puede hacerlo en su casa, en la pileta, en el patio, donde usted se sienta más cómodo y el perro también. Le voy a poner un poquito también de shampoo violeta en la carita, específicamente en los tanques. Lo voy a dejar cinco minutos y removo el shampoo y repito el proceso del lavado en seco. Ok, nada, familia, ya transcurrieron los cinco minutos, así que estamos removiendo el shampoo. Usted va a repetir el proceso de lavado cuantas veces sea necesario. O sea, usted lo va a leer y cuando el perro huela como bien, ¿verdad? Usted haya removido todo el sucio, pues ya quiere decir que no tiene que volver a lavarlo. En el caso de Inora nosotros le enjabonamos dos ocasiones y fue suficiente. Y ahora estamos removiendo el shampoo. Le quiero mostrar lo siguiente. Cuando vamos a remover lo que es el agua, el shampoo en el área de la cara, es bien importante que hagamos un buen manejo de la manguera o del agua como tal. Vamos a colocarle la cabeza hacia abajo, vamos a doblar las orejas. ¿Por qué? Porque queremos doblar las orejas para que el líquido, como les expliqué ahorita, no entre al canal y prevenir una infección de oídos. Y además, para que el agua corra hacia abajo y no entre a la nariz, porque no queremos que aspire y tengamos un problema en el futuro. Recuerde que con este tipo de raza los queremos y los amamos, pero tenemos que tomar precauciones, prevenir situaciones, básicamente. Así que le coloco la cabecita hacia abajo, viro las orejas y listo. Estoy removiendo la espuma del cuello. Bien importante que no quede nada, 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 nada de espuma. Orejitas hacia abajo, cabecita hacia abajo y removemos. Cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, ya estamos. Ya terminamos el proceso del baño. Ahora, les quiero enseñar un tip que nos ha funcionado mucho y que a lo mejor algunos de ustedes no saben. Es bien importante que este tipo de raza, que tiene muchos plebes, muchas arrugas, nosotros los mantengamos lo más secos posible, evitemos la humedad. Para eso, nosotros, para facilitar el secado, previo a pasarle la toalla y secarlos con el blower, utilizamos una balleta. Sí, señores, una balleta como la que usted utiliza para el carro. Usted va a ir ahora y va a comprar uno y va a ser exclusivamente, le pone aquí el nombre de su perro, va a ser para él. Con esta balleta vamos a ir absorbiendo el exceso de agua. Y mire para allá esto. Vamos a ir removiendo todo el exceso de agua, todo el exceso de humedad. Posterior a esto, vamos a pasar entonces a la mesa para mostrarles cómo se hace el secado. Bueno, con la balleta ya aprendimos que vamos a remover el exceso de líquido. Eso lo vamos a hacer antes de secarla con el blower. Usted utiliza el blower que usted tenga en su casa. Este yo lo compré específicamente para perros, pero puede utilizar el humano que usted tenga. Yo utilizo este producto de la marca Cowboy Magic, que es un producto hecho específicamente para ayudar a secar más rápido el pelaje y añadir brillo. Y si usted tiene un perro de raza de pelo largo, es excelente para desenredar. Así que nada, se lo echamos, lo regamos con las manos y comenzamos el proceso de secado. Pues miren, este tipo de blower tiene para graduarlo. Yo lo que hago es que utilizo la potencia más alta y con el heater, con el calor encendido, cuando voy a secar la parte del cuerpo. Cuando voy a trabajar con la cara, lo pongo en low y lo pongo en frío para que no le moleste. Siempre presten especial atención y corroboren que el área de la colita, las patas y la cara y las arrugas estén secas. ¿Por qué? Porque esas son las áreas que más humedad retienen. Recuerden que cuando tenemos perros así bien chatos con estos rollitos y con este tipo de piel, tenemos que evitar que retengan humedad. Terminamos de secar, le echa el perfume de su preferencia, se lo riega y ya lo único que nos queda para culminar este proceso es cómo limpiar los oídos. Usted puede utilizar los q-tips o puede utilizar, yo en este caso uso estas toallitas de algodón redondas, le echo cualquier flush. De verdad que yo uso el que está disponible en la tienda. Le echas el flush al algodón y con tu dedo, a mí me gusta utilizar las motitas estas de algodón, estas redondas, porque yo con el dedo pues controlo hasta donde llego y siento que para el perro es más cómodo. Pero usted utilice realmente, si quiere el q-tip, lo que usted quiera. Ella tiene los oídos bastante limpios, yo trato de semanalmente hacer este proceso de limpiarse, lo ven como sale. Y lo mismo, lo que siempre hablamos, en la medida que usted sea consistente, pues va a pasar menos trabajo al momento del aseo. Ya hemos terminado, hemos hecho, ya hemos aprendido a hacer en el día de hoy el deslanado para remover las capas de pelo muerto. Aprendimos cómo hacer el lavado en seco, aprendimos el truquito de remover el exceso de líquido y de humedad con la valleta. Aprendimos a realizar el secado, corte de uñas, limpieza de oídos. Yo creo que ya en términos generales, somos todos unos master grooming en términos del aseo de los French y los burlos francés. Recuerden que también esto lo pueden aplicar a cualquier raza de pelo corto. Consulte con su veterinario todos los productos que hemos mencionado. Y para finalizar, como estamos en Navidad y nos estamos preparando también para el show que vamos a ir este próximo sábado, el Christmas Post Event de los amigos de YC Quality French, pues tenemos que ponerla súper linda, súper bella, súper hermosa con la temática navideña. Espero verlos a todos este próximo sábado. La familia de Bewell French Bulldog vamos a estar para allá. Agradecidos con YC Quality nuevamente por contar con nosotros. Recuerden, es importante suscribirse a nuestro canal, denle like y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas sociales como TikTok, Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima!